Mi gata no pares a enviar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella pende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicala, papalequina